Dani, el otro día leí sobre cómo los streaming y los podcasts pueden ser herramientas educativas súper efectivas. ¿En serio? ¿Y cómo pueden ayudar al proceso educativo? Bueno, los estudios de neurociencia dicen que el aprendizaje multisensorial hace que la retención de información sea mucho más potente. La conexión emocional, además que generan, es clave para mantener a los alumnos interesados. Ah, claro. La música, las narraciones y los efectos de sonido generan un ambiente atractivo para el aprendizaje. ¿Y has pensado en actividades relacionadas que se puedan implementar en la educación? Mira, debates, radioteatro, entrevistas, todo esto desarrolla la plasticidad neuronal y además el desarrollo de habilidades cognitivas superiores como el pensamiento crítico. Suena genial. El enfoque activo y la participación de los estudiantes son esenciales para generar un ambiente óptimo para el aprendizaje. Además, la idea de que el cerebro aprende mejor con información repetitiva es muy interesante. Por ejemplo, un podcast, uno lo puede escuchar muchas veces para reforzar conceptos. Exactamente. Y hoy en día, con la tecnología que tenemos disponible, sería increíble poder utilizarla para desarrollar a nuestros niños y jóvenes para que tengan un futuro mucho más exitoso. Fantástico. ¿Y cómo podríamos implementarlo en las aulas? Mira, la idea es colaborar con los profesores para la creación de contenido específico y poder también subirlo a las plataformas disponibles. A estas plataformas, los niños también pueden acceder y subir sus propias creaciones. Así podemos aprovechar al máximo estas herramientas de streaming y podcast para un aprendizaje mucho más efectivo. Buenísima idea. Aprovechar la tecnología para transformar la educación y preparar a las nuevas generaciones de una manera emocionante y efectiva. Y ahora vamos a ver con qué herramientas podemos hacer efectivo todo lo que estamos conversando. Para esto necesitamos audífonos. Estos audífonos son los TH-02 de TASCAM. Vienen cuatro en el pack. Y también tenemos este micrófono condensador que es TASCAM TM80. Vienen cuatro y tiene su soporte, su pedestal y tiene su cable. El otro de los equipos que son necesarios para poder realizar este tipo de actividades es la TASCAM MixCast 4. Es el equipo donde vamos a registrar toda la información de audio que queremos presentar en el podcast. Dani, cuéntanos qué está conectado acá. Aquí atrás tenemos conectados dos micrófonos, dos audífonos y también la fuente de poder. Cuéntanos, ¿qué son todos estos botoncitos de colores? Estos botones son pads de efectos de sonido. Nosotros, si le subimos a este canal, que tiene la imagen de los pads, podemos tirar efectos como aplausos. ¡Alarmas! Recordemos que además podemos integrarle nuevos sonidos a estos patches con el software TASCAM Podcast Editor. Entonces tenemos la posibilidad de usarla sin computador, con la tarjeta SD que está acá atrás, o también podemos editarlo en un computador. También se puede transmitir directamente por YouTube o Twitch. Las configuraciones de la TASCAM MixCast 4 son las siguientes. Cada canal tiene su botón de Mute y un botón de Solo. El control del nivel de salida, que es el que se graba, son estos potenciómetros. Y también tiene una pantalla Touch, donde uno puede entrar a la configuración de cada canal por separado. Como pueden ver ahí también en la pantalla, tiene entradas USB, se pueden conectar celulares, y también tiene entrada Bluetooth. Al conectar celulares por Bluetooth, también podemos hacer entrevistas. Claro. Podemos, por ejemplo, llamar a una persona y registrar toda esa llamada y que la persona nos escuche a través de los micrófonos que están conectados a la MixCast. Bueno, tiene mil posibilidades, pero lo importante es que con esta herramienta ya, con el mezclador, con los micrófonos y con los audífonos, podemos crear un montón de podcasts, streaming, radioteatro, un montón de posibilidades más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!